Condena sangre, no se puede soportar Fíjense señores, cuando esa tormenta suena Provoca calamidad, no, por donde sea tu espalda Ya no late el animal, no, no late más Pasan los coches ligeros, conductores puros Ya miras en tu espalda El nene sopla el flequillo, el papito que abrí yo La radio rata rata rata, no, por donde sea tu espalda Ya no late el animal, no, no late más Ya no late el animal, no desplizas Sin embargo tu espalda Con respira